¿Cómo ganar dinero con tu música? ¿Con tus temas propios? Si te quedas en este video te voy a contar y al final te voy a dar un tip que te va a interesar mucho. Vamos a la intro. Hola, mi nombre es Alexander Knuth, productor musical del estudio de AK Producciones y en esta oportunidad, en este video te quiero contar cómo ganar dinero con nuestros temas propios. Los temas propios primero los tienes que registrar. Acá en Uruguay se registran en Agadu o en la biblioteca pública. Después en otro video te estaré desarrollando sobre eso. Déjamelo en los comentarios y haremos un video especialmente para explicarte eso. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo ganar dinero? Quizás tú ya has publicado temas propios, los publicas en YouTube, en Facebook TV o en Instagram TV. En la aplicación se llama IGTV. Pero solamente lo que llegas es que la gente los escuche, pero nadie te paga por eso, ¿verdad? Si tú quieres ganar dinero tienes que monetizar tanto Facebook como YouTube. Cada uno tiene diferentes requisitos para que tú logres tener una cuenta monetizada. Y ahí te va a pagar por reproducción. Pero eso no es todo. También tienes lo que se llama las distribuidoras de música. ¿Qué quiere decir? Son empresas que se dedican a distribuir en todos los medios digitales. Donde encontramos Amazon Music, YouTube Music. También encontramos Spotify y muchas más que hay en otros países también. Una distribuidora, tú la publicas una vez tu canción propia y te la envía a todas a la vez. Más o menos demoran unos 15 días. Si estás interesado que te enseñe cómo hacerlo, deja en los comentarios. Haremos un video especialmente para enseñarte eso. Estas distribuidoras hay varias. Hay varias y con variadas comisiones para poder lograr publicar en todas las redes. Pero no en todas las redes sociales, sino en todos los medios digitales. No estamos hablando de video, estamos hablando de audio. Cada vez que una persona escucha en Spotify tu canción, a ti te van a pagar. Así como lo oyes. ¿Te no pensabas que te iban a pagar por tu música? Sí. Es algo que mucha gente no conoce y es una herramienta que no se está utilizando. Es decir, tienes tus canciones y no has podido hacer dinero con eso. Para hacerte la corta, una empresa con una publicación sola de tu canción o tu álbum, es decir, un disco, te publica a la vez a todo el mundo. Es decir, te va a poder escuchar gente de todo el mundo. Es algo increíble. Increíble lo que está pasando en esta época donde la pandemia, que ojalá que termine cuanto antes, nos permite llegar a todo el mundo a través de lo que son las plataformas digitales de música. Ojo, espera. Antes de terminar el video, me faltó el tip que te olvidaste de decirme. También puedes monetizar tus cover. Cover, cuando hablamos de cover hablábamos de temas que no son tuyos propios, pero que tú hiciste una versión de cualquier ritmo. Eso también lo puedes monetizar. Si me lo comentas en el video, también voy a hacer un video sobre eso. Antes de irme, te quiero comentar que acá Producción Estudio tiene un nuevo proyecto, la Academia de Producción Musical. Tanto digital, nuestro equipo está trabajando sobre ello, y también va a ser presencial cuando la pandemia nos permita. Tienes un número de WhatsApp si quieres más información, porque el primer curso que vamos a dictar es autoproducción a nivel básico. Es decir, te vamos a enseñar básico, básico desde el principio, desde las personas que no saben cómo comenzar y qué necesitas para autoproducirte. En un momento donde necesitamos hacer música, pero o no tenemos los medios, o no podemos salir de nuestro hogar para poder cuidarnos. Espero que te haya gustado. Síguenos en las redes sociales, acá Producción Estudio. Mira nuestras producciones en nuestro canal de YouTube, y será hasta el próximo video. Acuérdate, si no te preparas, nadie lo va a hacer por ti.